Hola amigos, muy buenas noticias para Millonarios, pero especialmente para Daniel Ruiz, que el día de ayer también se convirtió en héroe con su actual equipo, con el Santos de Brasil en Copa Sudamericana, dando la asistencia del gol del único tanto que fue en la última jugada, en el 90 más 8 amigos. ¿Y por qué buenas noticias para Millonarios? Porque el delantero, recordemos que el delantero tiene que sumar una cierta cantidad de minutos, tiene que ser importante con el Santos de Brasil para que se haga obligatoria su opción de compra. A pesar de que no ha tenido mucha continuidad, a pesar de que solamente le dan los últimos minutos de los compromisos, pues esta asistencia podría darle ese salto para que pueda ser tenido más en cuenta. Habitualmente entra en los últimos minutos finales de los partidos y sus valoraciones hasta ahora no habían superado el 6.6, sin embargo se espera que con este encuentro de su Americana, el extremo por izquierda, aumente su protagonismo y sume más minutos principalmente con el inicio de la Serie A en el fútbol de Brasil amigos. Le dieron al final una puntuación de 7.4 a pesar de no haber tenido muchos minutos en este compromiso, pero a ver, asistió en la última jugada que le dio la victoria al Santos frente al Blooming que tenía, a ver, tenía que ganar. Y creo que el Blooming tenía un jugador menos, entonces aún más tenían que conseguir la victoria. Así que felicitaciones para Daniel Ruiz, que ojalá, pues poco a poco vaya cogiendo ese protagonismo, vaya cogiendo minutos. Obviamente está ganando bastante experiencia, pero tiene que ganarse ese puesto titular que no va a ser fácil, que no va a ser sencillo en uno de los grandes de Brasil. Y he visto en redes sociales algunos comentarios de hinchas de millonarios bastante molestos con el técnico de defensa y justicia. ¿Por qué? Pues tras finalizar el partido, la cara de molestia quedó en los jugadores de defensa, que es obvio, tras salir goleados en su primer partido, pues quién no va a salir molesto, ¿no? Cosa similar pasó con su entrenador, Julio César Bacarí, el cual en rueda de prensa, pues no se le vio para nada alegre. ¿Quién va a estar alegre después de una goleada, no? Además aprovechó para mandarle una indirecta a la fanaticada embajadora, la cual aseguró que no escuchó y prestó atención a lo largo del compromiso. Le preguntaron sobre la hinchada de millonarios al técnico visitante y dice, no sé qué quieres que te diga de la hinchada, che boludo. La verdad que no tengo ni idea, en realidad no la vi, no la escuché, no nada, dijo el DT del club argentino. Palabras que molestaron a algunos fanáticos del azul, mientras que otros lo tomaron con calma y fue más bien una respuesta con molestia que le había hecho el periodista. Dice, esto último quedando evidenciado al momento de completar su respuesta asegurando. Uno, lo que está atento es y concentrado es en el partido. Estaría haciendo muy mal mi trabajo si le presto atención a la hinchada. Sentenció el técnico de defensa, que ahora se medirá en la segunda jornada contra el América de Mineiro, mientras que millonarios visitará a Peñarol de Uruguay. Así que, bueno amigos, con calma, tranquilidad, por favor. Ustedes se imaginan que Gamero se vaya a Argentina o se vaya a Brasil o ahorita a Uruguay a mirar, a escuchar la hinchada del equipo rival. No, no tiene sentido. Los técnicos tienen que estar ahí concentrados con su equipo, mirando a los muchachos, dando indicaciones, independientemente de lo que digan, de lo que no digan, de cuánta bulla haya, de que no haya bulla, en fin. Así que, bueno, de todas maneras veo molestos a algunos hinchas, a varios hinchas que, que como así, que no la escuchó, que tal, que bueno, que pitos, que flauta, que está menospreciando la hinchada de millonarios. No, no, no. Sencillamente, él está desconcentrado en su trabajo y no le está prestando atención, como es lógico, a lo que está afuera. En este caso, pues los hinchas que, sin ninguna duda, se hicieron sentir en el campín, como en todos los compromisos. Así que, bueno, queda esperar a ver qué sucede tras esta hermosa victoria del cuadro embajador el día de ayer frente a Defensa y Justicia. Y se viene, yo creo que uno de los partidos más difíciles del grupo, que es frente a Peñarol en su casa. Un empate sería exquisito, ¿no? Es que Peñarol es duro, amigos, y más en su patio, en su casa. Obviamente, si se puede ganar y hay que arriesgar, si hay que arriesgar un poquito, bueno, pero yo con el empate quedaría feliz. No es fácil, no es fácil. Un empate allá, les ganamos aquí en casa, amigos, y... Y vámonos para la siguiente ronda. Pero bueno, amigos, con calma, con calma, ya lo dije en mi anterior video, vamos a calmarnos. Esto es un paso a paso, esto acaba de comenzar. Y, pues, esperemos de todo corazón que las cosas sigan saliendo bien para el cuadro capitalino, que va muy bien en Liga. Y, por supuesto, también empezó con pie derecho en Copa Sudamericana. Por lo que, bueno, amigos, de verdad, de todo corazón que le vaya muy bien a Daniel Ruiz. Entonces, recordemos que, de todas maneras, si no le termina yendo bien, tendría que regresar al cuadro embajador. Que, bueno, para nosotros como hinchas no sería malo. Pero yo no le voy a desear el mal de decir, no, no, ojalá que le vaya mal para que regrese a Colombia, para que regrese a Millonarios. No, no, no. De verdad, todo lo contrario. Ojalá que le vaya muy bien, que pueda llegar a Europa, que pueda cumplir sus sueños, ¿no? Porque, bueno, aquí en Sudamérica, como futbolistas, ese sería el sueño de todos los futbolistas, ¿no? Llegar al fútbol europeo. Pero, bueno, ya veremos qué es lo que pasa por el resto del año. Buen pie para Daniel. Y ojalá que con esta asistencia pueda conseguir más minutos y pueda demostrar todo su talento en uno de los futbol más complicados, ¿no? De Sudamérica, que es el brasileño. Espero que les haya gustado este video. Si es así, les encargo le hagan un like si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.